Hola amigos, mi nombre es Lady Mantilla, para los que no me conocen mucho gusto y hoy quiero compartir algo muy hermoso que vi ayer domingo en el parque temático, un parque recreativo cultural y artístico que queda cerca al estadio de Piedecuesta y al intercambiador de San Francisco. Pues lo que me encontré ayer a las 4 de la tarde fue un grupo de jóvenes que están haciendo algo que se llama batallas de frío, algo muy bonito, muy interesante, yo me divertí, grité, gocé, me reí de todo porque además es improvisación, es algo charlado, cantado, son batallas entre ellos, el uno tira un texto, el otro le responde siguiendo el hilo del texto anterior y así todo el tiempo. Según tengo entendido por los organizadores, todos los domingos a las 4 de la tarde se hacen estos encuentros, además hay premios, se ganan dinero, se ganan cosas, me parece chévere, es un espacio nuevo de jóvenes, de la nueva generación, así que invitados todos muy cordialmente, de parte mía también porque me la goce, o sea sé que está muy bueno. Y pues nada, estos jóvenes tienen mucho talento, los felicito, los aplaudo, sigan así porque nosotros somos perracos, somos echados para adelante y ustedes tienen que estar enterando de lo que pasa y por mi cuenta les invito a ver esta actividad con la que me lo guste muchísimo. Así que algo está pasando en Piedecuesta y usted no lo sabe. 3, 2, 1, blanco. Y yo lo mato sin afán, se dan cuenta que en el momento se lo juro que estos nada dan, lo repito, aquí nada dan, hablamos de selvas y las perras conocen más palos que Tarzán. ¡Muchas gracias! Está en la selva, pero tú eres ríke porque ser valiente no te sirve para una mierda. ¡Oh! ¡Saciendo bien Vachino! Obviamente aquí no vamos acabando, y sí mi hermano, aquí yo te mato en el ajedrez, mi hermano, yo te mato una y otra vez como des, una y otra vez como des, al improvisar pero muevo el ajedrez, lo ves a la estructura, es que no estás ni ven, siempre ya papá, La selva te quité, porque yo soy el asmal Se da cuenta, no puede conmigo, esto ya está perdido Cada vez que rimo en el momento decidido En este momento decidido, esta perra se ha perdido Perra en el valle del sonido Ven en el valle del sonido, me refiero a mi cardal Cada vez que te respondo encima de un instrumental Yo acepto que batallando me parezco a Tarzán Porque de tanto que gané me he vuelto hasta un animal 3, 2, 1 Papeando la verdad, aquí yo sí soy mejor Aquí yo no hago muy hardcore Sin mi hermano, en el ajedrez ustedes son los peón Hablamos de la selva, aquí yo soy un rey león Pero eres una chica, siempre se mentona Porque sabes no da réplica, siempre ya conmociona Son mis técnicas más métricas que en tus neuronas Me conozco la selva, tal cual Chicha al Amazonas Cállate, yo tengo improvisación Cada vez que rimo en el momento aquí siempre tengo el don Se lo juro que aquí tengo el don Es como comparada a dos chispanceses Y enfrente tienen a King Kong Y haciendo que te ver, segurita que te patea Tú eres un león, pero me agrada la idea Porque hoy soy Hércules matando al león de Nemea Tres, dos, uno, tiempo Me denigan, comienzo acá otra vez Suelto al estilo mi hermano como mi socio Dress Aquí yo lo hago muy bien Sin mi son, aquí la improvisación Yo, de más de win Claro que sí que eres pendejo Mira que tengo reflejos Es lo que yo ya he donido Porque sabes no tener va Este es un pendejo que nunca va al bosque Tu bosques Si no vas al bosque Por tus bosqueos Por eso se imagina No puede conmigo en la batalla Lo repito Este se imagina Este aquí solo se imagina Y en el bosque va gritando Porque esta La chica del bosque Una chiquita se perdió Pero el parecer En Cuba no puede lo encontró Hermano, ¿qué te pasa? Si no te alegra Si tú que eres la selva Solo eres la viuda negra Y un aplauso El cuarto 3 2 1 1 1 2 I 3 5 6 6 7 7 7 8 18 8 7 9 que se siente batallar contra la dupla de la muerte 3, 2, 1, tiempo yo voy a rimar y puedo votar sin doble tempo quise el paso de la lupa de la muerte nos volvimos la lupa del doble tempo es que en esta batalla yo lo demuestro por eso es que esto es lo nuestro y mientras tanto tu neurona mi hermano yo la secuestro me hablas del secuestro pero no tiene level sabes que rapeando esos cabrones me temen me hablas del secuestro mira que esta el M19 y yo ni siquiera soy parcero como te llamas tu porque de pronto mire me gano la vida en un bus llego el LN y los presento a Ingrid Betancur rápidamente llega su tormento hablan de neuronas pero tambien tu neurona la secuestro no puedes conmigo gritan mucho pero cuando gritan se quedan sin argumento mira que yo entro ahora y le vengo con astucia por eso se lo hago y este men ya me denuncia por eso yo lo hago y lo hago con fragancia este esta asustado en el palacio de justicia en el palacio de justicia este payaso yo lo exhibo sabe que rapeando yo nunca me las escribo despues de esta batalla necesitaras un medicamento antidepresivo antidepresivo pero le voy a decir de pronto este loco se vino a confundir a el lo secuestraron yo me voy a reir llamaron a la mamá y dijo mejor déjenlo morir no 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 sólo yo aquí no que me para el pana, yo hago rap desde la noche a la mañana y por eso este Andrés Pastrana se encuentra todo en cebada ¡Tiempo! Se tiran de fama, claro, practica toda la semana otro cabrón que viene a las batallas y se las prepara ¡Tiempo! Un aplauso para la batalla ¡Tres, dos, uno, ¡teamos! Pero mira, llega Pinti en sí con tus versos sabe que rapeando yo me salgo del trofieso mira como yo lo mato y soy el que comienzo me pusieron a rapear y estos salieron muy mensos Pero mira, mi hermano, que vengo con este party porque yo lo hago así y lo hago sin fumar la mari ¡Tiempo! Yo soy un safari te estoy matando muy lento con un flow bien rastafari ¡No hay más! 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 Este rapero se cansa habla de flow pero el flow que viene no le alcanza sabe que al duende le saco la lombriz ya no tiene chiste porque ya se fue el sábado felice ¡Ya! ¡Ya! Pero mira como llega Pinti en sí no trae nada sabe que rapeando yo rapeo toda la semana mira como yo lo digo esta y negro pero esto rapeando sabe que siempre lo hace negro pero mi hermano este dice negro y se me gusta así yo lo hago bueno y luego lo prendo en la cuca diré que este mal tiene mera cara de ruca me trajeron un rapero una nena con celula ¡Wow! ¡Duro! ¡Dienso! ¡Esto es el rapero! Yo lo escapo con mis letras que tengo los atrapo mis canciones son mucho mejores que las tuyas y con mi rap puedo quitarte esas tensiones ¡Ya! ¡Ya! Bueno panita de pronto mira yo no digo ahorita nada que estamos haciendo una cosa improvisada que trajo peluca está arreglada ¿no? ahorita él gana el evento y una se pega a la peluquia ¡Oh! Enluca la gente no entiendo lo que piensa me habla de peluca y él se trae son las trenzas ¡Oh! Lo dijo en este amigo sabe que rapeando le toco que en el reggae me le pusieran el estilo bueno mi hermano aquí vengo y no me estanco yo si vengo a dar pelea brother porque no estoy manco así lo hago yo mi joder y te mando pa' el barranco ¿Dónde esta tu compañero? ¡Ah! ¡Una hoja en blanco! ¡Tres, dos, uno, cinco! ¡Oh! Te veo el estilo muy bueno reparto veneno con todo el estilo que tengo yacero sabe que soy aeromani soy yacero con todo lo que yo quiero no es que me quede en blanco lo que pasa es que a veces me ganan los nervios los nervios los nervios el proviso de pronto a ella tiene todo el mundo y lo prendo pero bueno yo no se aquí que es lo que esta sucediendo déjeme y de pronto yo se lo explico él trajo las extensiones pero con su cabello negro la del caballito se las trae preparadas sabe que la batalla la tenian arreglada asi se lo digo y se la tiro al todo mundo porque los dejo acabados porque no me toco otra batalla se lo pregunto a los del jurado ¡Wow! ¡Alguien! ¡Aquí ya este tipo de ¡Tres, dos, tres, dos, tres, dos, dos! ¡Piepa! 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 Este marica me habla de valores sabe que no tiene ningún principio sabe pa que si tu puedes el vago me habla de valores me habla cuando tengas algo en los valores y hace que mis copias Improvisando estos pibes no me serán amenazas Llego a este pibe con el que ustedes arrasan siempre Sabe que con estos locos no tengo piedad Sabe que en esta mierda yo soy su majestad Sabe que ahora nada pueden contemplar Se le olvidó el principal, el valor de la amistad El valor de la amistad Pero solamente amigo yo te digo todo el estilo Pero solamente yo tengo la claridad Este rapero no sabe aquí de nada Porque tenemos valores, se llama la humildad Este son los valores de todo es la humildad Parece que viene con la derrota la chaqueta solo vanidad Estos son los valores que lo que usted va a demostrar Los valores aunque usted a este después lo va a traicionar Improvisando mira negro yo si tengo los renglones Que paso mira mi hermano domino improvisaciones Y da niño yo si tengo los renglones Y les pongo un cero en la caja de valores Soy la humildad de la caja de valores Soy la humildad de valerías casuela Sabe que no me llegas ni a la suela Está más devalorizado que la moneda de Venezuela Bueno solamente el detalle No importa brola porque aquí esto no falle Nosotros tenemos valores esto aquí no falle Pero los valores que tenemos los aprendimos en la calle Se dice que los aprendió en la calle Que tiene valores y los aprendió así en el vete Que tiene mucho valor se te olvida el respeto Sabe que no estoy así lo rompo el espeleto Tiene los valores ¿Qué pasa mira niño yo si sueno muy discreto? Si en la calle yo aprendí muchos valores Si ustedes solo aprenden pero aprender el pareto Bueno esto es el chazo aquí Ojo, 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 ojo Siete, ojo, 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 dos, uno, cuatro, tres, dos, uno, tiempo Habla del respeto que me viene a dar Yo vengo desde el gueto y te puedo enseñar En serio me habla del respeto mi carnal El respeto primero lo tiene que ganar Y gana, hay provista Solamente para la puerta que ya vengo a dotar No, pero solamente aquí mi pana va a demostrarlo No importa nada porque la rima aquí suena cruda Que mi hermano me traiciona, usted se traiciona y se ahorca como Buda Yo me ahorco como Buda, este entonces solo se echa la cruz Traiciona a su Mesías, este traiciona a Jesús Dejé el ponte por el fuego, dice que va en el bus Pero en esto tiene los valores de George Bush Y la vamos en 3, 2, 1 Improvisando a estos tíos les enseño aquí muchachos Que pasa duraneño, el jupe yo soy de rancho Si, improvisando ustedes siempre se van de rancho Y yo aprendí valores desde que me dieron la cartilla de Nacho Bueno gente, así que la libre 3, 2, 1 Improvisando a estos tíos no me serán las negras Ajá, son unos chistes de los humos de la casa Si, el bolster se acuerda con el escritorio Y no estaba tan bien, serás mi rata de laboratorio El bajo entonces dice que se llama Fullygood Y tiene que hacer YouTube y que se vive en la voz Ahora entonces te digo algo que no sabes tú Que va a salir conmigo, pues ya no fue reto Serán, vamos en 3, 2, 1 Usted le dice mi hermano, dice que aquí tenés tú Pero no importa camarada, yo tengo el acto tú Pero dice que ves los videos de él en YouTube Él los tiene en YouTube, ¿dónde los tienes tú? ¡Una! Serán, vamos en 3, 2, 1 Hollywood dice que se llama el cabrón Yo le digo, uh, salga del caparazón Saben que va a tener más muerto que Jaime Garzón Hollywood, pura película de ficción Sí, ay, ustedes son ratas baratas ¿Qué pasa? Mira niño, te doy visto, niño rata Ey, sí, porque vengo a lo que sé Y en casa nos enseñaron a respetar a una mujer Respetar a una mujer, entonces yo le voy a compraser Le hago pasito para que en esta mierda no le vaya a oler Díganme, esto no es un orejo El cabrón dice que no tengo el tema Me peta a YouTube y de puta, ¿dónde está mi nombre? Y ahí me atendé sin problema ¡Gol! 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 Mira, hermano, solamente por aquí el envilo Pero no importa en la cámara, yo en el estilo Pero no se puede fluir a cabrón Solamente yo tengo el estilo Háblame a mí de flow, solamente mi amigo Háblame de flow a mí cuando fluyan en el vinilo En el vinilo, este retrasado Yo creo que en esto está muy equivocado ¿Sabes qué? No creo que me hagane acaso Si hablamos de vinilo, yo soy abstracto Dibujo como Picasso Y improvisando a estos tibes Yo sí le doy las lecciones ¿Qué pasa? Mira, niño, no siguen ya los patrones Sí, ey, que vengo a arlar lecciones Y eso yo estoy con cero reproducción ¡Gol! 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 porque es verdad que yo me meto acá y que si lo hago otra vez loco Ey, que pasa, la base ya no la escucho y no te creas callejero contra uno del cartucho Mira quién está mi amigo, tranquilo aquí con el pico del minzarazo se lo pongo aquí un fin Y ahora ya no me puede demostrar la habilidad Si vivo o no vivo, te muestro la calle de verdad Y aquí tú vives en Bucaramanga Quiero que me esperen Oye, Natsugaya, que ha llegado Ceres Y aquí la verdad, que gano a todos estos seres Mucho gusto, o sea, te va a perdonar ¿Quién eres? Yo la sé bien eres, pero yo no soy peor Es verdad, llegó la muerte pa' matarte con la voz Claro, soy de Bucaramanga, maldito precoz Pero golpe, visitante, siempre va a valer por dos 3, 2, 1, get up Bueno, aquí abajo y le doy play Él dice que acá es el mejor y que es el rey Ahora yo le digo, porque no estás allá Porque ya no eres nadie, ahora que somos acá ¡Vamos! 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 De pronto, en esto no se afane, de pronto necesito dinero con paquetes de pañales. Solo papá, pero esta cosa es un frenesí y necesito dinero para viajar a verla a ella porque no la tengo cerca de mí. Esto no es estafa. Le presento a esta chica de gafas. Sí, esa es egoísta, porque aquí puedo ver ahora a primera vista. Es la claridad. Aprovechen de una fila en el brazo. Con claridad. Es la verdad, no. No, este se lo explica. Regálele una mirada, vea, está demasiado bonita. Porque de pronto, yo soy atroz, usted sale con la de gafas y hacemos un dos pa' dos. No, no, no. Este es la de gafas y ella sale con el enano. Porque de pronto yo le pongo sentido. Mi amor, usted no quiere tener un novio así desnutrido. Deme la mano. Para que le digan que se pagó con un venezolano. Mira. Cha, cha, cha. Mi amor, usted sí me va a regalar su whatsapp. No pierda la paciencia. ¿Qué hace si por el whatsapp le manda una foto a esta menuencia? Usted se alegraría. A su nombre, a su sintonista, alguna lo bloquearía. Oirá. Ese no es muy feo. Como el de la canción. Lo pego, lo pego. Lo pego, mi gente. Le pongo actitud. Tú, ve, te le cuesta. Lo encuentras en YouTube. Así que al rimar, el bebé lo tienen que apoyar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias por el sus aplausos! ¡Qué puesta! ¡De la canción! A la hora de 5.244 dólares. ¡Me va a dar a 500! Padre, Dios mío, fiesta. ¡Que le bendiga! Ahora que, cuando nos nombremos acá, fácilmente pueda asistir. Y no tengamos que demorarnos tanto. ¿Listo? Es cuestión de orden. No, 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 no. Es que, pero, es que, pero, es que, no, aquí no graba nada. Natalia. Buen, gente. Este lleva un alcalde de chiquita. El que no queda, tiene un alcalde, no lo usan. Pero, ¿cómo descargar geometrias? ¿Cómo descargar geometrias? No. No. No, yo creo que es abuso. No, 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 es abuso. Esta iniciativa de tener el maestro en el que lo queremos. La cuestión es por el permiso, ¿no? Entonces, ahora tenemos el permiso para el que se... Ya sabemos que esta semana se canalice ese permiso para los... Entonces, el tema es que para los siguientes torneos, los torneos que son afuera, se usa el micro. Entonces, ¿qué pasa de ustedes? Como es una escuela de formación, tienen que aprender a utilizar el micro. Entonces, para que ustedes se vuelvan más profesionales, ¿listo? No, no, no. ¡Quiero! ¡Quiero! Entonces batallas, me pago, espero que algún día comprendan. ¡Ya! Sigo así donde, hermanos, yo llego al incrido, me vuelvo leyenda. Entonces aquí espero que algún día lo comprendan. Porque esas princesitas hoy se pierden en medio del celda. ¡Ya! 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 Y de huevo, y de huevo, y de huevo. 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 Y de huevo, y de huevo.